¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy, aquí yo el Wicho. Bienvenidos a este nuevo video de Black Ops 2. Hace ya tiempo que no subía noticias de Black Ops 2 porque no había salido como que nada interesante. Pero bueno, hace poco me llegó un archivo de audio en el cual se escucha a una mujer, a una así como que reportera de noticias, diciendo algo acerca de una situación, bueno, de una así como una epidemia zombie que está pasando en Estados Unidos. Como nosotros sabemos, Black Ops 2 va a ser desarrollado en Estados Unidos, en Los Ángeles creo, no sé si me acuerdo bien. Pero bueno, creo que va a ser en Estados Unidos. Y bueno, es un archivo de audio, no hay video, no hay imágenes, no hay nada. Y la verdad es que todo esto es un rumor, ni siquiera está confirmado que este archivo de audio sea totalmente real. Pero bueno, el archivo está en inglés, lo voy a subtitular para que lo entiendan. Y después de que lo escuchen, ya doy mi opinión acerca de esto. Así que bueno, escúchenlo y pongan atención. Gracias por ver el video. Entonces ahí lo tienen, ese fue el archivo de audio. Entonces bueno, ¿qué pienso acerca de este archivo de audio? Les voy a decir que tengo mis dudas acerca de que sea real. Tengo mis dudas, pero de igual manera es bastante interesante lo que dice. Ustedes escucharon que dice que un arma conocida como TG de forma abreviada ha sido masivamente producida. Entonces TG, ¿qué puede ser? Yo estaba viendo en algunos videos que gente creía que era Thunder Gun. Pero la verdad es que dudo que sea la Thunder Gun. ¿Por qué? Porque bueno, nunca han abreviado la Thunder Gun de esa forma. Y cómo producirían masivamente esta arma. No creo que sea posible que la produzcan. Porque el único que la podría producir sería Richtofen. Y entonces Richtofen podríamos decir que no está libre. No está libre, o sea, no puede producirla. Estamos hablando de que esto va a ser en el futuro. Entonces como que tiempo sí hay, pero dudo que Richtofen lo haga. Otra teoría es que TG significa Tesla Gun. Sería arma Tesla. No estoy muy seguro que signifique Tesla. Pero lo que es, es que este tipo de armas Tesla Gun es un arma que puede disparar voltios. Miles, miles de voltios. Lo cual me hace pensar en la Wonder Waffle. Puede ser que de esa forma la conozcan. Y como saben, pues el Dr. Maxi Senderis quería producir esta arma masivamente. Pero bueno, al final de cuentas no lo hizo. Richtofen se enojó y bueno, fue ya cuando empezó todo. Este, entonces posiblemente sea Wonder Waffle. Posiblemente sea Tonergon. Posiblemente sea una nueva arma. Pero, pero sí como ven, este, dice que esta arma fue producida en el noreste. Y, y en la noticia dice que la epidemia está pasando en el este. Entonces podríamos decir que la epidemia empezó en el noreste. Y luego ya fue bajando al, al, al este. Y así como que está recorriendo todo, todo Estados Unidos, ¿no? Eh, también dice que, que los oficiales del gobierno mandaron, mandaron operativos. Y bueno, eh, como ustedes saben, Zombies, eh, está confirmado que se va a poder jugar de 8 jugadores. Lo cual nos hace pensar que, bueno, vamos a poder, los nuevos jugadores van a ser así como que oficiales. Van a ser, este, como que personas del gobierno. Lo cual sí nos puede dar así como lo que yo les decía en un video. Que, que la morra, la morra que sale en la, en la foto de Zombies de Black Ops 2. Eh, puede ser por ejemplo una presidenta. O puede ser, bueno, la presidenta que, que va a ser así como que la, una de las protagonistas en la campaña. O bueno, puede ser así como que alguna mujer importante del gobierno. Entonces, sí, parece ser que vamos a tener nuevos personajes. Ya les dije, todo esto es un rumor. Todo esto es mi opinión. Ya saben que, igual les pido que ustedes en los comentarios me dejen que piensan. Y, por último, dice, detalles junio 21. Este, no sé si con eso se refiere al mismo juego. O se refiere como que a tiempo real. Porque, bueno, ahorita ya estamos en junio. Estamos a 2 de junio. Este, entonces se podría decir que ya en algunos días nos van a dar detalles. Igual ya saben que la E3 no tarda en llegar. Entonces, siento que ahí van a dar muchos detalles. Bueno, no muchos, pero siento que van a dar detalles de Zombies. Por lo menos un trailer. O por lo menos unas imágenes o algo. Pero tienen que darlo. Yo sé que lo van a dar. Eh, pero sí, ya saben que voy a tratar de mantenerlo así como que medio actualizados. Entonces, les pido, por favor, gente, que me comenten acá abajo lo que piensan acerca de este, de esta grabación. Entonces, sí, eso fue el video de hoy. Ya saben que una manita arriba me ayudaría mucho. Cuídense mucho. Gracias por ver. Nos vemos después. Adiós.